Bueno, ¿ven mi pantalla? Recuerden que no tengo acceso al chat, así que al margen de las interrupciones que hagamos, si hay dudas o preguntas, tienen que formularlas en voz alta. Bueno, estamos viendo la unidad 7, el sistema clásico, 1, porque después hay otra unidad que también es sobre el sistema clásico. Pero bueno, Adam Smith requiere una unidad para él solo, digamos, que es esta. Estamos viendo la parte 4 del programa, periodo de investigación sistemática, según la periodización que hicimos oportunamente. Esta parte comprende 4 unidades. Y estamos viendo la primera de estas, que es esta, el sistema clásico. Después hay otra sobre el sistema clásico 2, otra sobre reacciones al sistema clásico, donde vemos un tipo de pensamientos de la primera mitad del siglo XIX, románticos, históricos, nacionalistas, socialistas, etcétera, que reaccionan contra el pensamiento clásico, y finalmente el sistema marxiano. Marxiano, no se asusten, es una palabra que se acuñó en la década de 1960 y se refiere, digamos, si marxistas serían los seguidores de Marx, Marx. Marxiano sería el análisis de los textos de Marx, o Marx y Engels, a lo sumo, con presidencia de lo que hicieron después sus autoproclamados herederos teóricos. Hemos preferido esa palabra. Me parece más académica que la otra. Bueno, los contenidos temáticos de la UNEDA 7 son los que están acá. En rojo estaría lo que supuestamente dio Mario, y en negro estaría lo que me toca dar a mí. Si esto no ha sido dado en la clase, bueno, está el material teórico subido para que ustedes lo puedan leer. La Revolución Industrial, breve síntesis de su desarrollo, importancia de la misma. Adam Smith, constructor de un sistema, este era el nombre que le habíamos dado al inicio cuando nos hicimos cargo de la cátedra a esta unidad, que está copiado del capítulo pertinente que le dedican a la UNEDA. Su vida, raíces de su pensamiento filosófico, la escuela escocesa, Francis Hutchinson, que fue profesor de MIT, influencia de los fisiócratas y otros autores, la formación y evolución de su pensamiento económico. Obras de Smith, Glasgow Lectures, teoría de los sentimientos morales, principales ideas. La riqueza de las naciones, plan de la obra y contenido de la misma, noción de riqueza, el papel del trabajo, leyes naturales, el interés personal, el papel del Estado. La libertad económica como principio general, el teorema de la mano invisible. Bueno, la formulación del así llamado teorema de la mano invisible, es una de las lecturas obligatorias de esta unidad. Es un texto del doctor Oliveira que ustedes tienen que leer. Así que eso no estaría, digamos, en esta presentación. Teoría del valor y teoría del precio, teoría de la distribución, la acumulación del capital y su importancia en el crecimiento económico de las naciones. Y después volvemos a las cosas que supuestamente dio Mario. Finanzas públicas, presupuesto y tributación, los roles del sector público. Difusión de la riqueza de las naciones a partir de 1790, su impacto en la historia del pensamiento económico y en la historia económica y social. Esto también está bastante desarrollado en el material teórico subido al campo virtual. Actualidad de Adam Smith y de la riqueza de las naciones. Esto también es un tema de debate, digamos. Hay muchos que se proclaman seguidores de Smith, pero solo siguen a un Smith parcial o a un Smith falso, digamos, construido en base a fragmentos de su pensamiento. Lo que pasa con otros autores también, con Keynes, con Marx, etc. Bueno, una muy breve introducción recordando algo sobre Smith. Vivió entre 1723 y 1790, y, era escocés de un pueblito pesquero, estudió en Oxford, en Inglaterra. Cuando él nace, ya se había producido la unión entre Escocia e Inglaterra, en 1707, pasando a constituir el Reino Unido. Los escoceses no son ingleses, no hay que hacer esa confusión. Los ingleses son anglicanos. Entre los escoceses había católicos, presbiterianos, seguidores de los estuardos, etc. Smith era deísta. O sea, creía en la existencia de Dios, pero no creía en ninguna de las religiones que existían en ese momento. O no, al menos no la practicaba. Fue profesor en las universidades de Edimburgo primero y Glasgow después. y el profesor de filosofía moral en 1759 publica su primera obra, La teoría de los sentimientos morales, que le da una fama moderada y que tiene que ver con los contenidos de la materia que él daba, digamos. En 1764, abandona la cátedra, renuncia, ya veremos para qué, viaja a Francia y está ahí dos años. El resultado de ese viaje es una pensión vitalicia que le va a conceder el tutor del joven duque, perdón, el tutor del joven duque al cual él acompañó, que le va a dar la tranquilidad económica necesaria para no tener que volver a la universidad y para poder dedicar los siguientes diez años a escribir su obra, que se publicará en marzo de 1776. Justamente el tutor de ese joven duque después le va a conseguir o va a interceder ante las autoridades para darle a Smith un cargo de comisario de aduanas o algo por el estilo en su escorcia natal, cargo con el cual morirá, o en el ejercicio del cual morirá en 1790. ¿Qué es lo que se llama? Su obra no es el fruto espontáneo de un cerebro privilegiado, o al menos no lo es en su totalidad, sino que recoge influencias. Hemos hablado ya de esto en la Unidad 5, por ejemplo, lo mencionamos. Schumpeter reconoce tres influencias. El pensamiento político-filosófico desde su origen canónico hasta el radicalismo filosófico. El progreso del pensamiento económico europeo y particularmente británico desde mediados del siglo XVII. Ya hemos mencionado autores de ambas corrientes en aquella unidad. Smith menciona un centenar de autores, más o menos, en las notas de su obra. La Ilustración Escocesa, que Schumpeter no menciona, y de la cual hereda la teoría de los cuatro estadios, que seguramente Mario la mencionó. Y finalmente la Fisiocracia francesa, que mereció un estudio pormenorizado por la envergadura teórica e histórica de la época. El que ha investigado concienzudamente la influencia de la Ilustración Escocesa en Smith es Ronald Mick, un investigador inglés, ya fallecido. La riqueza de las naciones es un libro extenso, 850 páginas en la versión en castellano de texto, más notas y todo lo demás. Está estructurada, como se hacían los libros hasta el siglo XIX, tiene una introducción y plan de la obra y cinco libros, que son cinco unidades temáticas singulares, de los cuales hablaremos brevemente. Ya en la introducción comienza Smith delimitando su posición respecto del mercantilismo. Recuerden ustedes que el título completo del libro es Investigación sobre la riqueza y causas de la riqueza de las naciones. Entonces, lo primero que afirma es qué es la riqueza en la introducción. La riqueza real, dice Smith, es la suma anual del producto de la tierra y del trabajo de la sociedad. Suma anual del producto de la tierra y del trabajo de la sociedad. Que tiene reminiscencias de la famosa teoría de Petty, que seguramente estudiaron con Mario. Nos dice Fernández López que aquí hay un giro importante en la noción de riqueza, que pasa a ser concebida como un flujo o corriente, más que como un stock o caudal, como lo verá para los autores mercantilistas. Esto es cierto, pero también es cierto que no es Smith el primero que formula consideraciones de este tipo, como ya lo hemos mencionado. Después de la introducción y el plan de la obra, sigue el libro 1, que obviamente es el favorito a la hora de exponer el pensamiento de Smith, porque está al núcleo de su pensamiento. Sería un verdadero tratado de economía política, o un manual de teoría económica en términos modernos, que abarca prácticamente la cuarta parte del total. Su contenido es el siguiente. El libro se llama De las causas del progreso en las facultades productivas del trabajo y del modo como un producto se distribuye naturalmente, dice Smith, entre las diferentes clases del pueblo. Recuerden que es un giro naturalista. Bueno, son 11 capítulos. Después los pueden ver con calma. Empieza por la división del trabajo. La moneda, los precios, y las retribuciones factoriales. Y aquí vemos unos numeritos que vamos a volver a encontrar ahora. La estructura del libro 1, que es el verdadero núcleo temático de la riqueza de las naciones, remite a los clásicos griegos, que Smith, por su profesión, debería conocer. El libro 2 de la República de Platón, fíjense, esta es una ordenación temática que es parecida a la que en su momento vimos cuando analizamos la obra de Platón. Primero, la división del trabajo, que se corresponde con los dos primeros capítulos de este libro, del libro 1. Después, cambio de los excedentes de producción en el mercado, que se corresponde con el tercer capítulo del libro 1 de la riqueza de las naciones. Por último, en Platón, uso del dinero, que se corresponde con el cuarto capítulo del libro 1 de la riqueza de las naciones. O sea, que aquí tenemos, siguiendo el plan de Platón, los cuatro primeros capítulos del libro 1. A lo que se agregaría la continuación del plan de Platón, hecho por Aristóteles, en la ética nicomaquea. Que son, valor de cambio, que se corresponde con los capítulos 5, 6 y 7 del libro 1, donde habla de los precios. Y precios de los factores, que se corresponden con los capítulos 8, 9, 11, donde habla de salario, beneficio, intereses, y rentas, y rentas de las minas. El libro 1, después de estos 11 capítulos, tiene un interesante apartado, omitido normalmente en los manuales, que se llama conclusión del capítulo, donde Smith explica que el interés de quienes viven de la renta de la tierra o de los salarios del trabajo, esto es, terratenientes y asalariados, se hayan íntimamente ligados al interés general de la sociedad. Dice, no sucediendo lo mismo con el interés de los que viven de los beneficios, es decir, los capitalistas, que dan empleo al obrero, cuyo interés no se haya tan íntimamente relacionado con el de las otras dos, con el general de la sociedad, toda vez que en general los comerciantes y los fabricantes, es una expresión que utiliza mucho en el libro, se inclinan, antes que por el interés general de la sociedad, en los particulares intereses de sus negocios específicos. Esto contradice afirmaciones de muchos manuales que dicen que Smith, digamos, deja de lado a los tratanientes y se inclina más bien por la alianza entre capitalistas y asalariados. También puede ser, lo que pasa es que se contradice en varias partes del libro. Es un texto que me parece que le faltó una revisión final. El trabajo de lo que hoy se llamaría un editor, que no lo tuvo, o hasta donde sabemos no lo tuvo. El libro 2, que abarca un 14% del total de la riqueza de las naciones, en términos modernos sería un tratado sobre el crecimiento económico de las naciones. Este libro afirma que el capital y su acumulación, recuerden esto, son los determinantes principales para que una nación pueda crecer. Y tiene esta estructura. El libro se llama Sobre la naturaleza, acumulación y empleo del capital. Tiene una introducción y cinco capítulos. ¿Cómo se divide el capital? Acá está la consagración de la división de capital fijo y circulante. Acá habla de la acumulación, la famosa distinción entre trabajo productivo e improductivo, de la que hablaremos, del capital prestado con interés y sobre los diferentes empleos de los capitales. Estamos pensando en una sociedad donde el limitante a las posibilidades de crecimiento, que es el gran tema de Emil, es el capital. Ya no es la sociedad feudal, cuyo limitante es la tierra, o la sociedad esclavista, cuyo limitante es el trabajo. El libro 3, el más breve de la riqueza de las naciones, que abarca un 4% del total, es una especie de tratado, o pequeño tratado, diríamos, de historia económica, muy circunscripto a Europa, en opinión de Schumpeter. Se llama De los diferentes progresos de la opulencia en distintas naciones. Estaba la beta naturalista de Smith en el título del libro 1, y acá tenemos la beta optimista de Smith en el título del libro 3. Progreso y opulencia. Y el progreso también es natural para Smith. Después dirá, explicará por qué. Cuenta con cuatro capítulos, uno dedicado al periodo post-caída del Imperio Romano, y otro a los inicios de la modernidad, de cómo el comercio contribuyó al progreso en los distintos lugares. El libro 4, por su parte, es muy extenso, 28,4% del total de la obra, y constituye un verdadero tratado de historia del pensamiento económico. El primero que se haya escrito. En él está la célebre crítica al conjunto de lo que bautiza como sistema mercantil, como se conocerá de ahí en más, y un último capítulo dedicado al sistema agrícola, es decir, a la fisiocracia, que como ustedes vieron en la clase correspondiente, la elogia bastante. En la introducción al libro 4, es donde recién aparece su definición de economía política, que vimos el año pasado en economía política, pero vamos a repetirla. Dice, uno de los ramos de la ciencia del legislador o del estadista, que se propone dos objetos distintos. El primero, suministrar al pueblo un abundante ingreso o subsistencia, o hablando con más propiedad, habilitar a sus individuos y ponerles en condiciones de lograr por sí mismos ambas cosas. El segundo, proveer al Estado o República, entiéndase al soberano, no al monarca, de rentas suficientes para los servicios públicos. Procura realizar, pues, ambos fines, o sea, enriquecer al soberano y al pueblo. Una definición que lo aproxima más a la crematística aristotélica que a la oeconomía de Genofonte. Y se estructura de la siguiente manera. El libro se llama De los sistemas de economía política. Tiene nueve capítulos, una introducción a nueve capítulos, y de los nueve capítulos, ocho están dedicados a una crítica demoledora del sistema mercantil. Y el último se refiere a los sistemas agrícolas. O sea, a la fisiocracia. El libro quinto, que es el más extenso de toda la obra de Smith, abarca el 28,6% del total, o sea, un poco más extenso que el anterior, es un verdadero tratado de finanzas públicas, tal vez sea el primero en función del grado de sistematicidad con el que está organizado. Enuncia ahí lo que se conocerán como los principios clásicos de la tributación, que seguramente Mario mencionó. Y también enuncia cuáles serían a su juicio las tareas del gobierno en materia económica. Tiene esta estructura. De los ingresos del soberano de la república es el título y tiene solamente tres capítulos. De los gastos, de los ingresos y de las deudas. Tema candente siempre. Fernández López en su historia del pensamiento económico hace un elogio muy interesante que merece ser compartido de la obra de Smith. Dice que el libro reunía un cúmulo de cualidades cada cual superior a las alternativas, es decir, a otros textos que había en la época en que fue publicado. En primer lugar, era inteligible. Inteligible por su prosa tersa y clara. Es de sencilla lectura. Es cierto. En segundo lugar, era realista lo que significaba que además de dar una base empírica a los enunciados, incorporaba lo diverso y lo que podía mutar. Smith era un gran inductivista. Esto seguramente es herencia de Hume. para cada afirmación que hacía tenía un dato, no un dato estadístico, digamos, una confirmación o algo que extraía de libros o de otras fuentes o de su propia experiencia. He visto, he vivido, he escuchado, etc. Por la misma razón que era realista, no idealizaba la vida económica. No ignoraba que en la disputa salarial, por ejemplo, el trabajador era la parte más débil y llevaba a las de perder. Que la necesidad de magistrados, es decir, de la justicia, era fruto del interés de los propietarios, etc. Y ya vimos lo que decía sobre los fabricantes y comerciantes en la conclusión del libro. Era una obra técnicamente superior, ya que la forma en que le dio Smith a los conceptos económicos, que relabora lo de la fisiocracia y aporta a otros propios, era siempre más perfecta, clara y sencilla que la de su predecesión. Su obra abarcaba el conjunto de conocimiento del momento. Los cinco libros en palabras modernas eran el libro 1, precios, valor y distribución, el libro 2, crecimiento económico, el libro 3, historia económica, el libro 4, historia del pensamiento económico, el libro 5, finanzas públicas, como lo dijimos. Y además, fue una obra generadora de conocimiento posterior. Porque buena parte de la economía clásica y neoclásica que le sucedió tuvo su origen en sus páginas. El principio de la población de Maltus, el sistema liberal industrialista de Sei, el modelo ricardiano, la teoría espacial de Fontiunen, algunas teorías de Marx, la elección bajo riesgo de Friedman, la teoría del capital humano de Schultz, etc. Bueno, primera pausa. ¿Preguntas, comentarios? ¿Por ahora? No, yo. ¿En el chat no hay nada? Tampoco. Bueno, seguimos entonces. El pensamiento de Smith. Hay básicamente dos tradiciones o dirías contrapuestas sobre el rol de Smith en la historia del pensamiento económico. Por un lado, la de quienes le bajan el precio diríamos a Smith. Sostienen que lo que hace es resumir o compendiar el saber económico de su tiempo, obviamente en forma magistral, pero sin introducir innovaciones. esta es la postura de Eric Rohl y Schumpeter y de alguna manera la postura de Marshall. Por el contrario, la otra posición sostiene que Smith es un potente y original creador del pensamiento económico, postura compartida ante otros por Paul Samuelson, que le dedicó algunos años de estudio, digamos, el doctor Olivera, nuestro compatriota, y Fernández López, que fue discípulo de Olivera. Olivera dice lo siguiente en el texto que ustedes tienen que leer. Contemplada desde este ángulo, es decir, del análisis económico posterior a la mirada neoclásica, la obra de Smith adquiere un significado distinto al que adquiría para los neoclásicos. Los elementos lineales que en ella abundan no son, como creían los neoclásicos, meros artificios pedagógicos, que nada esencial agregan a los principales fundamentos, son los cimientos de una nueva construcción. Todo el razonamiento de Smith, dice el doctor Olivera, puede interpretarse como el gradual despliegue de un teorema de teoría lineal, que carece de antecedentes anteriores a Smith y que constituye una de las creaciones más interesantes en la historia de la ciencia económica. Es lo que él llama el teorema de la mano invisible, que tiene tres hipótesis fundamentales, como ustedes verán en el texto del doctor Olivera. Este es el grabado que tradicionalmente mostraba Smith, o sea, el retrato que aparece en la primera filmina es como un como una relaboración contemporánea de este perfil, digamos. Aquí dice el autor de La riqueza de las naciones. Para nosotros, o para mí al menos, la verdad estaría en una posición intermedia, ya que si bien es cierto que Smith se ha basado en autores anteriores y así lo hemos documentado en nuestras clases cuantas veces fue necesario, esa influencia nunca ha sido acrítica, sino todo lo contrario. Es decir, que no es que absorbió acríticamente, sino que absorbió críticamente mucho de lo anterior. También Marx primero y Keynes después se basarán en autores anteriores a ellos e incluso a veces en figuras total o parcialmente desconocidas, pero al igual que a Smith integraron en una síntesis superadora lo que otros autores habían estudiado en forma parcial o acotada, creando un sistema, un todo coherente, un verdadero cosmos económico. Cosmos significa orden. Y no en vano estos tres autores citados, Smith, Marth y Keynes, no solo fundaron escuelas de pensamiento económico en el sentido moderno del concepto, sino que además sus obras todavía constituyen verdaderas cumbres de la economía en todo el sentido de esta expresión. Es decir, que pueden ser leídas contemporáneamente como obras clásicas y uno puede extraer enseñanzas para el día de hoy, que es lo que hace en los textos clásicos. Bueno, este es un monumento nuevo a Smith, bueno, nuevo, es de 2008, presentado por el Adam Smith Institute en la ciudad de Edimburgo, que se presentó en julio del 2008 y tiene, bueno, 10 pies de altura, serían aproximadamente 3 metros de altura, es de bronce y está ubicada en el Russian Mile, en el centro de la ciudad. Estas imágenes corresponderían al momento de la inauguración. Y el sitio de donde saqué la foto dice, obviamente la estatua como debe ser ha sido financiada íntegramente por fondos privados. Como si Smith hubiese pretendido eso. Para mí las cosas nunca son tan obvias. El título de la obra como dijimos es mercantilista la riqueza de las naciones aunque claro está para discutir el concepto de riqueza. Para Smith la riqueza es una variable flujo que la mayoría de los autores modernos identifican como renta o producto nacional pero él lo interpreta más bien como un aumento en la cantidad de lo que hoy llamamos mercancías y servicios disponibles incorporando a las importaciones. Para él las importaciones no implican ningún cuestionamiento al contrario aumentan la cantidad de flujo de mercancías y servicios disponibles para las personas o consumidores que son finalmente los sujetos económicos de la economía. Entonces la fórmula se puede interpretar en sentido amplio como renta o producto o en sentido estricto como flujo de bienes en el sentido de mercancías y servicios disponibles que es más bien la interpretación del doctor Fernández López. En otros términos una nación es tanto más rica cuanto mayor disponibilidad de bienes tiene y no decimos bienes y servicios porque la idea de Smith excluye a los servicios como veremos. El objetivo entonces de la política económica sería el de maximizar el ingreso per cápita e inclusive el ingreso disponible per cápita pero era sujeto a una restricción como dijimos antes que es la disponibilidad de capital cuando decimos que una nación aumenta su bienestar en los términos bueno de Smith y los términos modernos cuando esta razón la razón producto población aumenta lo que puede darse de dos maneras por un incremento en la productividad de los trabajadores en símbolos sería aumentar la razón y sobre n a la p este sería el trabajo productivo como veremos porque Smith dividía el trabajo de las personas en dos productivo e improductivo el segundo es aumentar la cantidad de población empleada en los aspectos productivos es decir trasvasar población no productiva a la población productiva esto sería aumentar la razón n p sobre n está mal expresado en el material teórico por favor tenganlo presente en la que se observa el aumento de la productividad y el aumento del empleo en términos de Smith para aumentar estos dos conceptos y por cualquiera de los dos caminos que se necesita capital por eso el capital es el limitante el capital entendido como acervo es el gran limitante del funcionamiento de la economía por lo que para aumentar la demanda de empleos productivos en términos de Smith hace falta una inversión previa y para aumentar la productividad del trabajo en dicho sector también es necesario el capital Smith considera en su obra además lo que hoy denominaríamos inversión en capital humano como forma de mejorar la eficacia del trabajador learning and doing capacitación etc en lo que Schumpeter ha denominado el borrador de las riquezas de las naciones el borrador de las riquezas de las naciones no sé si Mario lo comentó es un texto publicado en 1937 por un señor Scott en un libro Adam Smith as an student and as a professor o sea Adam Smith como estudiante y profesor donde él encontró un material manuscrito de Smith que eran digamos los borradores de sus clases eso se publicó en 1937 anteriormente a fines del siglo XIX Edwin Cannon había publicado las Glassful Lectures que eran apuntes de clase de un estudiante de Smith descubiertos a fin del siglo XIX en ese borrador Schumpeter lo llama al segundo al texto descubierto por Scott lo llama que ya está traducido del español aunque no está disponible en Argentina lo llama el borrador de la riqueza de la nación y otros autores lo siguen en ese sentido como buen iluminista acostumbrado a formular planteos de tipo dicotómico civilización o barbarie por ejemplo habla de dos estadios civilizatorios la sociedad primitiva y ruda y la sociedad civilizada en la riqueza de las naciones este borrador es de 1763 la riqueza de las naciones se comenzó a escribir en 1766 específicamente en el libro 3 parecería agregar una etapa intermedia que Martin Broffenbrenner denominó en un texto de análisis de la dinámica clásica la sociedad agraria la sociedad primitiva y ruda es la que precede a la apropiación de la tierra y a la acumulación de capital como expresa Smith siendo la etapa en la que el trabajador no tenía amo ni maestro con quien compartir los frutos de su trabajo esta palabra compartir es tal cual la expresa Smith si ello era así en términos de valor significaba que no había renta de la tierra ni beneficios del capital porque la tierra no había sido apropiada y el capital no había sido acumulado porque los mismos no existían como factores productivos de propiedad privada el valor de las cosas entonces se derivaba del trabajo necesario para su producción medido en horas hombres por ejemplo lo cual Smith explica con el célebre ejemplo de los sirvos y los castores harto discutible de la perspectiva moderna los cuales intercambiaban en proporción al tiempo promedio que cada cazador tardaba en capturar la vez en el ejemplo de Smith les decía algo así como que si por ejemplo un cazador tardaba dos días en cazar un castor y uno en cazar un ciervo ambos intercambiarían en la proporción de un ciervo por dos castores puede ser pero resulta que el ciervo tiene no sé cinco o seis o siete veces más carne que el castor un elemento que Smith no consideraba John Robinson dice que este ejemplo que es a su juicio totalmente inexistente simplemente un ejemplo moral para ilustrar una teoría en la sociedad agraria esta de la tierra ya había sido apropiada por algunos amos o landlords los cuales reclamaban una parte del fruto de ese trabajo naciendo así la renta en la sociedad civilizada además de lo anterior de los landlords ya se ha acumulado capital en manos privadas y sus dueños son los que demandan trabajadores para sus fábricas o empresas cuestión que Smith no explica aparece así el salario que presupone una relación laboral diferente a la de las etapas civilizatorias previas y el beneficio que como veremos constituye un pago doble ya que incluye una compensación por el riesgo pero también una especie de premio a la espera salario siempre presupone una relación de dependencia de quien recibe el salario respecto a quien lo paga la formulación general entonces para el precio natural de cualquier mercancía usando herramiental valraciano en la sociedad civilizada sería la siguiente esta ecuación la ecuación 1 única ecuación que presentamos en esta en esta clase p sub n es igual a a sub 1 por w más a sub 2 por r más a sub 3 por b donde p sub n es el precio natural como lo denomina Smith y ya explicaremos más adelante w es el salario todo el mundo sabe wage r es la renta o revenue y b es el beneficio bueno aquí en inglés beneficio profit así que no no vale la analogía anglosajona mientras que los a sub i 1 2 y 3 son los coeficientes de participación de cada factor en la producción de la mercancía o coeficientes de producción en terminología valraciano esto conformaría el precio natural que veremos después que es un precio de largo fácil resulta ver por lo expuesto que en la etapa primitiva y ruda de la sociedad a sub 2 y a sub 3 son nulos volvemos si no hay apropiación de la tierra si la tierra no participa como tal y si no hay capital acumulado el capital no participa por lo tanto estos dos coeficientes serían nulos por lo que los dos últimos términos se hacen iguales a cero dependiendo entonces totalmente el precio natural del salario o mejor dicho del valor del trabajo ya que en ese estado de la evolución social no había quienes pagasen un salario y ahí entonces esbozada la teoría del valor cantidad de trabajo como la denomina Schumpeter aunque para Smith solo circunscripta a esta etapa civilizatoria esta es la tumba de Adam Smith en el cementerio de Edimburgo vamos a ampliar la imagen como ven es bastante antigua ya se ha mencionado que Smith fue profesor en la Universidad de Glasgow primero de lógica un par de años y después de filosofía moral entre 1751 y 1764 de la cual se retirará por renuncia para emprender el viaje al continente como tutor del joven duque de Buclu evento común en ese tiempo entre los vástagos de la nobleza el evento común era que los jóvenes de la nobleza hicieran un periplo por el continente acompañados por una especie de tutor o maestro la filosofía la filosofía moral entonces la materia que enseñaba Smith comprendía teología natural ética justicia política y un poquitito de economía política y ahí se insertaba el tema económico que paulatinamente iría tomando un lugar cada vez más preponderante en las clases de Smith como muestran tanto las Glasgow Lectures como el borrador de la riqueza de las naciones como un naturalista del siglo XVIII Smith presuponía que existen ciertos derechos de la persona que preceden a la aparición del Estado herencia loquiana y que aún debieran prevalecer contra su autoridad por eso contemporáneamente se suele hablar de estos derechos como derechos negativos toda vez que el derecho natural implica una restricción de las funciones del gobierno el interés de la libertad del individuo también acá hay una concepción de cómo el Estado no es un organismo natural sino que es una construcción de las personas que surge de un contrato como hemos visto entre estos derechos están el derecho a la vida el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad de los individuos lo que obviamente incluye la libertad económica circunstancia esta que debía ir contra las numerosas restricciones que habían impuesto los diferentes mercantilismos europeos en dos siglos y medio que hay que aclarar que ya eran mucho más leves y moderadas en Inglaterra que en el resto de Europa para ese momento según Smith el individuo tiene ciertos instintos básicos que forman parte de su naturaleza como la obviamente conservación o autopreservación el interés por su entorno más cercano su familia por ejemplo y la superación individual de este último opina que constituye un deseo arrollador de superarse en todos los órdenes instintos que el filósofo escocés no duda en calificar de egoístas ahora es preciso ser cuidadoso en este sentido en inglés lengua materna de Smith hay dos sentidos del vocablo self-interested el segundo sería el egoísmo en sentido común mientras que el primero lo sería en el sentido smithiano de ahí que los clásicos hispanos de fines del siglo XVIII o principios del XIX como Manuel Begrano hayan traducido la expresión como propio interés lo que parece más congruente con la postura de Smith en una de las primeras memorias que escribe Begrano para el consulado gran lector de Smith dice algo así como el propio interés es el principal móvil del corazón humano traduciendo a Smith libremente en otras ocasiones como en la riqueza de las naciones hablará de del self-love lo que acarrearía más dificultades al traducirse a nuestra lengua como amor propio que tiene claramente otras connotaciones que sería la traducción literal hay dos planteos interesantes sobre esta cuestión que formula el propio Smith si estos instintos forman parte de la naturaleza humana acuérdense que es un naturalista va de suyo que los mismos no pueden ser modificados por acción de terceros o de los gobiernos si esto es así ¿por qué motivo entonces una sociedad no degeneraría entonces en el caos? ¿sí? si esas motivaciones egoístas se dejaran libradas a sus últimos extremos Smith proporciona dos respuestas por un lado ese egoísmo no es infinito no puede extenderse hasta lo que podríamos denominar sus extremos lógicos porque está limitado en la manera que veremos a continuación y por otro lado y este planteo es calificado como revolucionario por numerosos autores de historia especialmente económico aparece en este autor la idea de que cada individuo al actuar en sociedad guiado por esos distintos básicos de naturaleza egoísta no solo se beneficia a sí mismo sino que se beneficia a todos en general como si una mano invisible lo guiar en su opinión bueno Olivera se explaya mucho sobre esto veremos después cuál sería la condición de posibilidad del logro de esa especie de óptimo social en términos contemporáneos entonces en la teoría de los sentimientos morales porque hay una continuidad entre ambos textos de Smith ese hombre moral que está reflejado en la misma ve refrenado su egoísmo por la simpatía o empatía traducen algunos autores es decir la capacidad de ponerse en los zapatos del otro mientras que en el mundo el hombre económico de la riqueza de las naciones estará limitado por la competencia que refrena su egoísmo ojo este hombre económico de las riquezas de las naciones no es el homo economicus que es posterior es de John Stuart Mill no confundirlo ahí tenemos una edición moderna de la teoría de los sentimientos morales en español la teoría de los sentimientos morales fue traducida al español durante la segunda guerra mundial por la editorial fondo de cultura económica pero era una edición fragmentaria es un libro bastante extenso y no sé si esta es la traducción pero fue publicada por Alianza con traducción de Rodríguez Brown en los años 90 Rodríguez Brown un economista argentino radicado en España y nacionalizado español tradujo la riqueza de las naciones y la teoría de los sentimientos morales por lo cual se convirtió en el principal traductor moderno al español de las obras lástima que son de alianza editorial y son realmente caros la competencia o libre concurrencia como la denominaron los clásicos y la ausencia de todo monopolio obligará a todos los vendedores a reducir sus precios para atraer más clientes y el resultado natural de dicha acción es la de reducir los precios al consumidor y mejorar el bienestar económico de todos y cada individuo a su vez la competencia entre los compradores impediría que los precios bajen más allá de cierto límite y no perjudicar a los productores o sea que así actúa la competencia como freno al egoísmo en el caso de la economía ahora bien toda intervención gubernamental impediría el funcionamiento óptimo de este mecanismo porque la receta de política económica que es derivada de este análisis claramente era limitar al mínimo la acción pública y el famoso estado gendarme en particular y lo que será la gran preocupación de Sey heredero teórico o uno de los herederos teóricos de Smith que no se impusiesen restricciones a la producción de mercancías que limitarán la oferta para el filósofo escocés la simpatía es un sentimiento espontáneo de las personas que surgen por normas éticas religiosas etcétera pero no por una coacción de un agente externo al igual que la competencia surge espontáneamente entre iguales estas consideraciones y otras que veremos después permiten claramente ubicar a Smith junto con Sey como exponentes de lo que se suele llamar la visión optimista de la escuela clásica en contraste con la visión pesimista que diversos contemporáneos suyos como por ejemplo el historiador Carl Aile que bautizará la economía política como ciencia lúgubre le atribuirán a Ricardo con el estado estacionario y a Maltus con el principio de la población hay dos grandes vertientes de la escuela clásica corriente optimista Smith-Sey corriente pesimista Ricardo y Maltus en los videos que están subidos ya sobre la escuela clásica hay algunas consideraciones sobre esas dos miradas hay en este punto algo que la cátedra señala la simpatía es algo interno que los individuos pueden tener o no por un imperativo de conducta por una moral religiosa o por otros motivos pero surge del yo de cada individuo del yo mismo de cada individuo en cambio la competencia es algo externo ajeno a la voluntad de cada individuo es algo a lo que de alguna manera debemos someternos al interactuar con otros en su mercado es importante en un mercado perdón nos parece tener clara esta diferenciación para poder entonces apreciar críticamente la visión de Smith ¿qué pasa si no son todos tan iguales con esa simpatía? y me remito a la realidad contemporánea del país por ejemplo para ver cómo esa esa pretendida analogía entre el hombre moral y el hombre económico no funcionaría la preocupación principal de Smith en la riqueza de las naciones que inclusive puede desprenderse a la propia definición de economía política que expone ya mencionada es cómo aumentar la riqueza nacional o en términos modernos lo que denominamos crecimiento económico esa es la principal preocupación de Smith lo que se mide claramente por el crecimiento de la renta o producto nacional claramente diríamos en términos contemporáneos se trata de un interés macroeconómico pero que en opinión de Eke Lundiever descansaba en una serie de fundamentos microeconómicos esta afirmación de estos dos autores a nuestro juicio encubre un intento de reconstrucción del pensamiento de Smith a partir de la división contemporánea originalmente propuesta por Samuelson entre teoría microeconómica y teoría macroeconómica por completo ausente en el texto de filósofo de José por supuesto sin embargo esta reconstrucción nos parece bastante atinada para comprender los aspectos básicos de la obra de Smith por cuya razón la vamos a seguir en lo que resta de la presentación sin perjuicio de completar o agregar otras cositas bueno antes de empezar entonces por el punto 4 una reconstrucción neoclásica del pensamiento de Smith hacemos otro intervalo para preguntas dudas opiniones etcétera siguen ahí bueno sigamos entonces lo que estos autores denominan fundamentos microeconómicos son los siguientes expuestos en el mismo orden que aparecen en el libro por supuesto teoría del valor el trabajo como medida del valor precios en realidad esto es distinción entre precio nominal y precio real precios de mercado frente a precio natural otra distinción de precios los factores y su participación en el producto salario beneficios de interés y renta recuerden ustedes que Smith considera solo el mundo de Smith es tres clases tres factores tres retribuciones las clases son terratenientes capitalistas y asalariados los factores que cada una de estas clases son propietarios son respectivamente tierra, capital y trabajo y las remuneraciones son renta beneficio y salario es la famosa triada clásica es distinto a como se expone hoy en los cursos modernos de distribución a la economía no hay cuarto factor acá en cuanto a la macroeconomía de Smith siempre la misma se fundaría en la división del trabajo riqueza renta y trabajo productivo e improductivo y fundamentalmente el papel del capital fíjense que esta exégesis que aparece acá en los fundamentos microeconómicos más o menos sigue el derrotero del libro uno y esto más o menos sigue el derrotero del libro dos de la riqueza de las naciones bueno entonces vamos primero con los fundamentos micro teoría del valor el valor es la característica que distingue a los bienes que son cambiados en el mercado ahora bien es harto difícil definir lo que es una teoría del valor en términos no tautológicos como por ejemplo lo hace Schumpeter en su libro hay un material de lectura optativa que nota sobre teoría del valor que hice yo en algún momento que pueden verlo simplemente para ver algún debate sobre teoría del valor nada más en el capítulo uno del libro uno Smith habla de que los individuos tienen una propensión innata al trueque dice algo así como que nunca se ha visto un perro intercambiar un hueso con otro perro por ejemplo pero si los individuos trocan cualquier cosa ahora bien en ese trueque en donde cambian bienes los bienes tienen un doble aspecto por un lado tienen un valor de uso o como traduce alguna traducción española valor en uso y por la otra un valor de cambio o valor en cambio la traducción de Gabriel Franco de fondo de cultura económica traduce así ¿qué sería el valor de uso? bueno modernamente es la utilidad que reporta el bien porque le permite satisfacer necesidades él de alguna manera presenta este valor y lo desarrolla mínimamente pero no construye una teoría del valor a partir del mismo porque se da cuenta que esa teoría de valor sería una teoría subjetiva en cambio el valor de cambio es el pilar de la teoría clásica es la capacidad de comprar otros bienes que confiere la posesión de un objeto valor y precio para Smith no son necesariamente lo mismo va a ser Marshall un siglo después el que va a decir que en una economía de libre competencia valor y precio serían la misma cosa en torno a estos valor de uso y valor de cambio se desarrollarán teorías subjetivas del valor como la marginalista basada en el valor de uso y teorías objetivas como la clásica y marxista basadas en el valor de cambio ahora bien no debemos pensar que esta división del valor es una creación otra vez del filósofo escocés porque viene como hemos dicho de prácticamente los inicios del pensamiento económico según este cuadro elaborado por el doctor Fernández López ahí tenemos fíjense Aristóteles si ustedes recuerdan bien hablaba de uso propio y uso impropio de un bien la fisiocracia tradujo esto como valor usual y valor renal respectivamente Smith y después los clásicos y Marx hablaron de valor de uso y de valor de buen cargo y para los no clásicos el valor de uso se trastocó en utilidad y el valor de cambio se trastocó en el precio la utilidad es un elemento subjetivo depende de la apreciación cada consumidor o individuo mientras que el precio es un elemento objetivo determinado por el mercado más allá de la característica que el mercado tenga y con más razón en una economía monetaria la teoría clásica del valor para Smith es una teoría del costo de producción como vimos en la introducción a esto aunque desarrollada en forma algo imprecisa o incompleta como dijimos Smith divide a la sociedad en estadios o estadios y en lo que él denomina estadio comercial o sociedad civilizada el costo va a estar dado por la retribución de los factores que intervienen en su producción en la sociedad bárbara o primitiva y ruda hay un solo factor importante que es el trabajo dado que no hay renta porque no hay apropiación de la tierra y no hay beneficios porque no hay acumulación de capital en esta sociedad primitiva y ruda el valor de los bienes está determinado por la cantidad de trabajo incorporado al mismo Ricardo otro heredero teórico de Smith generalizará esta teoría para una sociedad civilizada que para poder hacerlo necesita dos expedientes digamos dos cosas una es excluir a la renta del precio en Ricardo el precio será igual digamos en la ecuación uno tendríamos que quitar la parte correspondiente a la renta y a su participación y la otra consistirá en redefinir al capital como trabajo acumulado o trabajo pretérito con lo cual tenemos el camino medio camino hecho para poder trasladar la teoría del valor a la sociedad civilizada ahora bien Schumpeter que es cuya capacidad de análisis era realmente envidiable dice en realidad que en la riqueza de las naciones hay tres teorías del valor diferentes pero que solo una de ellas será la que desarrolla la primera es esta la teoría del valor cantidad de trabajo así la llama Schumpeter no la llama teoría del valor trabajo sino teoría del valor cantidad de trabajo donde el precio de la cosa dependía del trabajo incorporado esta teoría está acotada a la sociedad primitiva y está ilustrada con el famoso ejemplo del ciervo y los castores la segunda teoría es la que Schumpeter denomina de la desutilidad del trabajo que aparece mencionada en un único párrafo de la riqueza de las naciones y no aparece en ningún tipo de desarrollo en ninguna otra parte del libro según la cual la fatiga y la molestia al adquirir la cosa es lo que le confiere valor a la misma guarda alguna relación con la primera no se crea y la tercera es lo que Schumpeter llama teoría del costo y que nosotros más apropiadamente denominaríamos teoría del costo de producción según la cual el valor que se explica por el costo necesario para la producción de la cosa es más o menos en una forma análoga a la de la ecuación ya transcripta que por supuesto no está en Smith esta última teoría es la que Smith plantea para la sociedad de su tiempo la sociedad civilizada como la llama y sobre la que va a pivotear el libro 1 el trabajo como medida del valor en los capítulos 5 a 7 del libro 1 Smith parece discutir simultáneamente la medida del valor dada por el precio y la causa del valor dada por el trabajo opinan Ekelu y Ebert así en el capítulo 5 expresa que fíjense el valor de una mercancía para la persona que la posee y que no tiene intención de consumirla sino de intercambiarla por otras mercancías es igual a la cantidad de trabajo de que puede disponer o comprar con la misma el trabajo es por lo tanto la medida real del valor de en cambio es decir del valor de cambio de todas las mercancías esta idea reconoce antecedentes en las drogas de Petty y de David Hume aunque Smith era consciente de las dificultades teóricas y prácticas que este día implicaba como parece desprenderse de otros párrafos de su obra Smith toma el trabajo como una especie de numerario para él sería la forma de medir el valor por eso aparece como un fundamento microeconómico en el texto de Kellen parecería postular que el trabajo es una medida invariable de valor ya que acompañó al hombre desde su aparición en la tierra como forma de satisfacer sus necesidades al menos desde la expulsión del paraíso va a ser Ricardo el que va a buscar a ver si es posible obtener esa medida invariable de valor y tampoco va a poder hacerlo intento condenador al fracaso precios el dinero es por supuesto la medida más común del valor pero Smith era igualmente consciente de los defectos de las medidas monetarias dado que el valor del dinero cambia con el tiempo si ya cambiaba cuando Smith escribía no pensemos en lo que cambia o lo que ha cambiado después así se esforzó en el resto del capítulo 5 del libro 1 por distinguir cuidadosamente entre precios reales y precios nominales como por ejemplo en este párrafo puede decirse que el trabajo como las mercancías tienen un precio real y un precio nominal o sea tanto el trabajo como las mercancías tienen ambos tipos de precios se puede considerar que su precio real el del trabajo consiste en la cantidad de cosas necesarias y convenientes de la vida que se entregan a cambio de él y su precio nominal es la cantidad de dinero hoy llamaríamos al precio nominal precio monetario el trabajador es rico o pobre está bien o mal retribuido según el precio real de su trabajo y no según su precio nominal el precio de los bienes en el mercado es un valor monetario aunque no toma un índice de precios como ponderador sino que toma el trabajo por ser una medida invariable recién pocos años después de la publicación de la riqueza de las naciones se van a idear los índices de precios las peripash no los podía conocer precio de mercado frente a precio natural esta es una dicotomía más interesante hay un precio de mercado que se determina estrictamente por la oferta y la demanda y es de corto plazo y hay un precio natural el precio de mercado oscila gravita dice Smith usando terminología claramente newtoniana permanentemente en torno al precio natural algo así precios en el eje de ordenadas tiempo en el eje de abscisas y dos líneas una línea horizontal y una línea una función sinusoidal aunque no lo puede demostrar matematicamente obviamente el precio natural es de largo plazo y solo influido por la oferta como muestra el gráfico adjunto en donde la línea horizontal representa el precio natural y la línea curvilínea o oscilante representa el precio del mercado que puede estar por encima o por debajo del natural dependiendo de las circunstancias el supuesto para construir este gráfico es que existen costos constantes en la industria respectiva esta división está planteada en el capítulo 7 del libro y en él Smith plantea claramente una dicotomía entre los precios de modo tal que el precio de mercado se determina por la interacción entre lo que el filósofo escocés denomina demanda efectiva término que se dejó de usar porque en la interpretación que hay necesidad significa otra cosa para Smith la demanda efectiva era el deseo de adquisición de una mercancía más el poder de compra necesario para hacerlo cuando sólo existía el deseo de adquisición pero no el poder de compra a esa demanda Smith la llamaba demanda absoluta entonces hay un párrafo donde dice ¿de qué nos sirve la demanda absoluta de un mozo de cuerda de un carro tirado por seis caballos si nunca en su vida podrá comprarlo al mercado eso no le interesa pero si la demanda efectiva de un señor que puede comprar ese carro tirado por seis caballos esa sí interesa entonces volvamos el precio de mercado se determina por la interacción entre lo que el filósofo escocés denominara demanda efectiva o sea el deseo de adquisición más el poder de compra necesario y la provisión u oferta que concurre al mercado en lo que Mark Blau denominará un análisis de equilibrio parcial muy similar al que un siglo después era Marshall y seguimos haciendo hoy nosotros en cualquier curso elemental de microeconomía el que lo lleva lo demuestran sagazmente en su libro le dedican tres páginas a esto aunque al hacerlo olvidan que de todos los autores marginalistas Marshall fue no solo el más brillante matemático sino también el más fiel lector de Smith demasiado casual podríamos pensar en cuanto al llamado precio natural este se determina por los costos de producción de largo plazo en la forma que aparece en nuestra ecuación en palabras del propio Smith es el precio central hacia el que gravitan continuamente los precios de todas las mercancías pero además un patrón invariable a largo plazo es que el universo afirma Smith reconoció sagazmente que las realidades económicas de un capitalismo naciente hacían superflua la doctrina escolástica del precio justo que lamentablemente lo hemos visto que yo le pedí que vean o lean o escuchen las clases sobre la unidad 3 el mundo moderno descansaba en la existencia de la competencia atomística que implica una difusión más o menos uniforme del poder económico esto opina la difusión del poder proporciona a su vez un freno automático al abuso individual del poder que constituía uno de los principales intereses de los escolásticos la teoría del precio natural de Smith entonces según estos autores cumplía las condiciones de la justicia económica establecida por los doctores de la iglesia es decir igualdad o paridad en el intercambio al tiempo que simultáneamente hacía innecesario el concepto normativo del precio justo en un mundo nuevo de competencia atomística el precio justo en Santo Tomás era el precio que consiste en la estimación general del valor de cualquier mercancía por lo tanto cualquier precio que se apartara de esa estimación general del valor de una mercancía ya fuera por encima o por debajo no cumplía las normas de la justicia conmutativa ¿por qué? porque una de las partes se perjudicaba con el intercambio si el precio era muy bajo se perjudicaba al vendedor si el precio era muy alto se perjudicaba al comprador entonces el precio competitivo digamos cumpliría esa condición de equilibrio entre ambas partes o como lo llamaban justicia en los cambios que también era una preocupación aristotélica merece señalarse además que en la época en que Smith escribía su obra la economía británica y más aún la de Europa continental estaba llena de prácticas restrictivas ya lo dijimos que impedían a los mercados alcanzar lo que hoy denominaríamos equilibrio y por lo tanto limitaban el volumen del comercio tanto interior como exterior ya hemos visto a ese respecto las críticas que hacían los economistas de transición dificultando la división del trabajo y retrasando el crecimiento económico todo lo cual justificaba por así decirlo las vehementes críticas al mercantilismo que formulaba el autor en el libro 4 de la riqueza de las naciones el libro de los sistemas de economía política de esta forma aunque el precio del mercado de cada mercancía en particular está de esta forma oscilando en torno torno al precio natural pueden acaecer circunstancias particulares causas naturales y regulaciones políticas concretas esto es intervención que mantengan el precio del mercado durante mucho tiempo por encima del precio natural con evidente perjuicio para los consumidores claro está obviamente no pueden mantenerlo mucho tiempo por debajo del precio natural porque eso arruinaría a los productores y haría que se retirasen del mercado tal vez sea importante no dejar de señalar que además del mecanismo de determinación de los precios del mercado de las mercancías Smith apreciaba claramente la interdependencia entre estos marcados y los de factores como después va a ser Vargas un siglo más tarde el reconocimiento de esta interdependencia es básico para la visión del filósofo escocés sobre el ajuste de largo plazo según él los precios de las mercancías no pueden estar en equilibrio a largo plazo a menos que los precios de los factores también lo estén casi un siglo después el economista francés Leon Vargas desarrolló un análisis matemático del equilibrio económico general basado en ese mismo principio como veremos entonces para Eke y Lunia Ver una teoría completa del valor no puede detenerse en el precio natural sino que también tiene que explicar la causa y determinación de los pagos que se efectúan a cada uno de los factores de la producción ya que si bien la teoría de Smith explica el precio en costos de producción dichos costos son también precios y de no hacerlo se caería a su juicio en una mera tautología como creo yo intentó o demostró Marcos el año pasado en economía política ahora bien no fue tan preciso tan concreto al hablar de los valores de los precios de los factores productivos como veremos que es el último punto digamos de la parte micro ¿por qué? porque de hecho Smith no desarrolló una teoría totalmente satisfactoria en términos de su propia teoría de la determinación de los salarios la renta y beneficios por eso esto tuvo que ser reconstruido después por Ricardo pero ofreció numerosas e importantes contribuciones que el Univer llaman intuiciones y que a mí no me gusta para nada que fueron ampliadas más tarde por sus continuadores básicamente por Ricardo salarios en la etapa primitiva el producto del trabajo pertenece al trabajador lo hemos dicho ahora dos veces no habiendo quien le retenga ni beneficios ni renta impropiamente hablan de que el Univer de salario en este estadio civilizatorio ¿por qué? y porque no hay trabajo asalariado como en la sociedad capitalista si aciertan en nuestra opinión en que el valor de ese producto del trabajo estaría determinado por su productividad en las sociedades agrarias del libro 3 medio evo aparecen los terratenientes que reclaman la renta como precio de monopolio lo veremos ahora cuando veamos la renta en la sociedad civilizada aparecen además los capitalistas que reclaman el beneficio ya que en la concepción clásica esto lo hemos dicho los capitalistas adelantaban los fondos para la subsistencia del trabajador y su familia durante el periodo productivo ¿se acuerdan? periodo productivo primero y periodo de comercialización después las mercancías primero se producen y después se venden mientras se producen hay que alimentar al trabajador por lo tanto el capitalista adelanta los fondos entonces el beneficio es la compensación por este adelanto de fondos debemos recordar que esta constituye una herencia de la fisiocracia y su teoría del capital como anticipos o avance Smith planteó en la riqueza de las naciones lo que después se conocerá como la teoría del fondo de salarios fondo de los salarios está mal escrito acá que van a desarrollar sus continuadores clásicos hasta que John Stuart Mill se retracte públicamente de esta teoría poco antes de su muerte en el año 1869 el trabajo tiene un precio natural que es el salario de subsistencia y que lo determina en un párrafo como aquel compatible con las mínimas condiciones de subsistencia aunque en otros párrafos contradiciéndose habla de sentimientos morales reconoce sin embargo que los salarios de subsistencia no son constantes ya que los mismos dependen de una serie de condiciones mínimas que varían según la coyuntura el fondo de los salarios es lo que los capitalistas le adelantan a la masa de trabajadores permitiéndole su subsistencia durante el periodo de producción si bien en el largo plazo los salarios van a tender a ser de subsistencia ¿qué pasa si el beneficio que el capitalista obtiene es de tal importancia o magnitud que le permite en el siguiente periodo productivo ampliarlo al capital o sea permite la acumulación de capital porque observan ustedes que la sociedad en Smith se presenta formada por un capitalista frugal y un terrateniente pródigo acá se contradice con lo que había dicho al final del capítulo hay una contradicción porque si bien dice al final del libro 1 que los intereses de los capitalistas conspiran contra el bienestar público sin embargo afirma que son frugales austeros ahorrativos lo que significa que acumulan capital por lo que la economía puede crecer los terratenientes no acumulan capital porque son pródigos y los trabajadores no pueden acumular capital porque su salario tiende al límite inferior a la subsistencia acá está se gastan la renta no acumulan a veces los califica como benefactores de la sociedad y por otro lado establece que sus gastos los vuelcan a bienes producto del trabajo improductivo van a concierto volviendo al fondo de los salarios ¿qué pasa entonces? la pregunta que hicimos antes si el capitalista acumula y eso le permite aumentar el tamaño del fondo de salario la respuesta es que aumenta el salario por trabajador obviamente permaneciendo constante el número de estos claro está o aumentando el número de trabajadores menos que el aumento del fondo del fondo de salario como en el corto plazo las tasas salariales pueden fluctuar según diversas circunstancias o sea que también hay un precio de mercado para el trabajo oscilando en torno al salario natural de subsistencia Smith clasifica las economías en tres tipos economías progresivas o en crecimiento como por ejemplo las colonias inglesas de Norteamérica como las denomina obviamente porque el libro fue escrito aunque fue publicado en marzo del 76 fue escrito antes allí en ese tipo de economía el salario del mercado es mayor que el salario de subsistencia entonces aumenta la población aumenta la población aumenta la producción y bueno si todo va bien el salario también sigue aumentando ya veremos cómo por otro lado hay economías estacionarias pone a China como ejemplo en donde el salario del mercado es igual al salario de subsistencia lo que implica que la población permanece estancada al igual que el salario y por último hay economías declinantes pone como ejemplo a Bengala lo que hoy sería Bangladesh en donde el salario del mercado es menor que el de subsistencia caramba y por lo tanto la población y el salario decrecen y como se da el ajuste bueno obviamente a través de la suerte de los hijos de los trabajadores ya que son los más débiles y vulnerables y en el último caso morirán primero como lo van a reconocer después Ricardo y James Mill el padre de John Stewart el tamaño del fondo de salarios explica el tamaño del total de pagos salariales hoy llamamos a eso la masa salarial mientras que las tasas salariales individuales o medias se explican por las condiciones de la oferta y la demanda del mercado de trabajo a largo plazo Smith considera que las tasas salariales vienen determinadas por los costos de mantenimiento y reproducción de los trabajadores en forma análoga como lo va a ser Ricardo el salario natural es un salario de subsistencia tomado como el pago mínimo que exigirán los trabajadores necesario para su subsistencia antes que decidan tener hijos esto lo dice en aquel de unidad en resumen para el filósofo escocés el trabajo también se produce a costos constantes de modo que la curva de oferta de trabajo a largo plazo es horizontal para cualquier salario consistente con la noción de subsistencia Smithiana lo cual no quiere decir que este siempre el mismo nivel de salario de subsistencia como buen pensador realista o inductivista observa que en el mundo de su tiempo hay fuertes desigualdades salariales y siguiendo en ello a Cantillón plantea las siguientes máximas herencia mercantilista máximas los salarios varían en proporción inversa a lo grato del empleo los salarios varían en proporción directa al costo de su aprendizaje los salarios varían en proporción inversa a la continuidad del empleo los salarios varían en proporción directa a la confianza que debe depositarse en el empleado y los salarios varían en proporción inversa a la posibilidad de éxito. A su juicio, estas máximas explicarían las desigualdades salariales que observaba entre distintos grupos de trabajadores. Beneficio e interés. Smith consideró el beneficio como un rendimiento del capital más que como una retribución del empresariado. No aparece el empresario como tal, a diferencia de un Juan Bautista 6, no. Aparece el capitalista, y a lo sumo hay menciones a comerciantes y fabricantes, etc. Pero no aparece el empresario como tal. La principal característica del beneficio es su incertidumbre, por lo que Smith sugería que en la medición del beneficio agregado, el interés debe ser considerado como un sucedáneo o sustituto del beneficio, más allá de que conceptualmente son dos cosas diferentes. No podemos medir el beneficio porque es incierto y porque además no hay datos estadísticos. Bueno, lo podemos medir a través del interés, porque del interés sabemos. O podemos hacer una serie, si ustedes quieren. Smith definió al beneficio como, escuchen, el ingreso derivado del stock, es decir, del acervo o capital, por la persona que lo administra o emplea. Mientras que el interés es el ingreso derivado del capital por la persona que no lo emplea a ella misma, sino que lo presta a un tercero. Notable definición de Smith. Según Eklundiever, Smith concibe el beneficio como la suma de dos pagos. Por un lado, un rendimiento por el capital adelantado. Aquí lo que decía al principio. Pero además, una compensación por el riesgo. Porque, digamos, puede ser que en el periodo de producción adelante los fondos, pero que después en el periodo de comercialización no pueda venderlo. Y entonces, ahí está corriendo un riesgo de perder el capital adelantado. También observa Smith que el interés por sí mismo no puede explicar la totalidad del beneficio, aunque resulta ser una buena indicación del mismo, por cuya razón aconseja tomarlo como suceda. Ahora bien, como harán después Ricardo Marx y otros autores, Smith no puede dejar de observar que el aumento del capital que eleva los salarios tiende a disminuir los beneficios. Schumpeter explica, sin embargo, un argumento que parece interesante porque muchos autores clásicos y no hablaban de esa tendencia a la baja de los beneficios, tendencia natural. Explica en su libro que la tendencia natural de los beneficios a decrecer surgiría aparentemente de una observación empírica. En realidad, lo que disminuye secularmente es el tipo de interés por la disminución del componente riesgo de la misma. Sobre todo en el caso de los préstamos para financiación del comercio marítimo, con la paulatina desaparición de la piratería y el descenso de los costos portuarios y defletes. Obviamente, ese componente riesgo elevaba las tasas de interés de esos préstamos a cifras muy altas. Sin embargo, acota el mismo autor que en algunos países de Europa la misma habría permanecido en términos reales medianamente constante contra esta hipótesis de la baja o tendencia natural a la baja. Por último, no dejan de señalar a los autores que se acepta que en general Smith considera el beneficio como un recibo. Aparece en numerosos manuales eso. O excedente. Tal vez porque este fue el sentido que adoptó su principal seguidor en Gran Bretaña, Ricardo. Sin embargo, no hay unanimidad sobre el particular. Y para ilustrar este punto, se permiten reproducir un párrafo de Smith que dice al respecto. En realidad, los beneficios elevados tienden mucho más que los salarios altos a elevar el precio de la obra. Nuestros comerciantes y fabricantes se quejan mucho de los malos efectos de los salarios altos porque elevan el precio disminuyendo en consecuencia sus ventas tanto en el interior como en el extranjero. Pero no dicen nada en cuanto a los efectos de los altos beneficios. Fin de la cita, ¿no? Preguntándose a continuación en el Univer que si efectivamente el beneficio fuera un recibo parecería improbable que pueda ser un diseminante del precio según sugiere el pasaje transcripto. Bueno, este es un gráfico de la renta en el tiempo de crecientes. Para ilustrar aquella idea que Schumpeter critica. Finalmente, la renta de la Tierra. La discusión sobre la renta en el texto de Smith depende de tres factores. Elementos de monopolio, la idea de un excedente residual por lo que se paga al terrateniente después de pagar la cosecha y la idea de costos alternativos. Hay como un galimatías acá, digamos, porque define la renta en función de estos tres elementos. La renta de la tierra afirma Schmitt es un precio de monopolio. No guarda proporción alguna con lo que el propietario pueda haber invertido en su mejora y con la rentabilidad de la tierra, sino con lo que el colono pueda dar. La suma de la renta anual se determina generalmente mediante un acuerdo contractual entre el propietario y el arrendatario en el que el propietario tiene la ventaja y ahí que se la considere un rendimiento de monopolio. Fíjense ustedes, otro elemento de realismo señalado, o sea, no es un contrato entre iguales. Otros elementos de monopolio implicados en la determinación de la renta incluyen tanto la fertilidad de la tierra como su localización geográfica. En este enfoque entonces transcribimos lo que dice Edmitte con sus rayados que son nuestros. El propietario cuando se estipulan las condiciones de arrendamiento procura dejar al colono es decir, al arrendatario solo aquella porción del producto que es suficiente para mantener el capital que proporciona la simiente retribuye el trabajo y copre y mantiene el ganado y otros instrumentos de labor junto con los beneficios ordinarios del capital destinado a la labranza en la región. Evidentemente esto es lo menos con lo que puede contentarse un colono para no perder y el propietario no suele entregarle nada más lo cual implica que todo lo demás sea renta. Pobre colono. Ahora pocas páginas más tarde Smith dice que la renta es claramente un pago residual siendo la parte del producto anual que queda después de cubrir todos los demás costos de producción incluyendo el beneficio ordinario como tal la renta más que determinar el precio viene determinada por él. Caramba. En las propias palabras de Smith la renta entra en la composición del precio de las mercancías de manera distinta a como lo hacen los salarios y beneficios. Salarios y beneficios altos o bajos perdón son son la causa de precios altos o bajos. Una renta alta o baja es la consecuencia del precio. Caramba. Es una contradicción. Esta es claramente contradictoria con su teoría del valor y o bien Smith no lo notó lo que parece un poco probable o no supo cómo resolver esta paradoja. Su heredero teórico Ricardo utilizará esto para excluir la renta del precio y los austríacos podrían decir un siglo después que su teoría de la imputación podría tener un lejano origen en esta contradicción smithiana. En la teoría de la imputación de Menger y sus herederos son las mercancías o bienes de primer orden las que determinan los valores o se imputan a los bienes de segundo etcétera orden. Es decir que el precio de los bienes finales determina el precio de los bienes intermedios y de capital. Finalmente Smith sostenía que las rentas diferenciales pueden explicarse sobre la base de los costos alternativos. En Europa el grano es el principal producto agrícola que sirve inmediatamente como alimento del hombre. Por ello y con excepción de algunas situaciones particulares la renta de las tierras cerealistas regula en Europa la de otras tierras cultivadas. Si en un país el alimento vegetal más corriente y preferido por el pueblo se obtuviese de una planta que en la tierra más común rindiese una cantidad mayor que la que de trigo produce la tierra más fértil la renta del propietario sería necesariamente mucho mayor. O en otros términos la renta de la tierra dedicada a un uso concreto dependerá en gran medida de la productividad de la tierra en su mejor uso alternativo lo que anticipa otra noción austríaca la del costo de oportunidad. Se considera poco satisfactoria esta teoría de la renta en conjunto ya que tuvo que ser reconstruida por Ricardo como veremos oportunamente para que penetrara y se fijara en la teoría clásica. ¿Y qué va a hacer Ricardo? Bueno, Ricardo va a hacer lo siguiente va a decir bueno por el principio de la población los salarios tienden a la subsistencia por el principio de la diferencia de fertilidad o productividad la renta se determina por lo que hoy llamaríamos el principio marginal y lo que queda es por el principio del excedente es el beneficio y ahí está ¿no? entonces ahí tenemos lo que van a ser los neoclásicos después es la generalización del principio de la obtención de la renta para la retribución de cualquier factor productivo y ahí tenemos la génesis y el marginalismo y lo que va a hacer los socialistas y Marx es a partir de la teoría del excedente decir que todo lo que no es salario es excedente y por lo tanto es apropiación que le hacen las otras clases a los trabajadores y todo está en recado bueno antes de empezar con la última parte sería prudente entonces hacer otra pausa consulta en esa época los salarios se pagaban adelantados a mes adelantados no no se pagaban adelantados en una parte lo que pasaba es que esta es una herencia fisiocrática ¿qué pasa en la producción agropecuaria? ¿cuánto dura digamos usted tiene trabajadores en el campo a los cuales lo tiene que mantener durante no sé 6, 7, 8 meses hasta que puede levantar la cosecha y vender ¿está bien? ese es el periodo de producción cuando vende la cosecha viene el periodo de venta lo que hacen los clásicos es establecer una analogía en el resto de los sectores productivos con ese ciclo agrícola es una distinción más bien de tipo lógica pero sin esa distinción no se explica la idea del capital como un adelanto es decir el capitalista invierte antes de poder vender el resultado de esa producción y obtener ingresos por ventas no es un proceso continuo como lo vemos nosotros hoy ¿me explico? sí, sí perfecto como estaban hablando justo de salarios no lo había entendido por el lado del capital no solo salarios adelanta todo salario maquinaria materia prima lo que fuere claro con respecto al momento de la venta del producto claro bien y en Marx también es así por eso en Marx se lo va a ver la plusvalía se genera en el periodo de producción pero se realiza es decir se convierte en moneda en el periodo de venta o no si no se puede vender de vengado digamos en un momento también decía que los salarios varían en relación inversa a la continuidad del empleo no no entiendo si el el empleado se quedaba por mucho tiempo en el empleo bajaba su salario eso es sí porque no había ninguna ley protectiva de salario en aquel momento y pero ¿por qué por antigüedad? solo por la antigüedad no existía todo eso no había leyes laborales no había nada de nada de nada está bien pero no entiendo por qué sería un factor la continuidad en el empleo para que baje el salario de la persona no te pasaría para otro empleo imagino que porque su productividad sería decreciente no se me ocurre por la edad no se me ocurre otro motivo perfecto ojo yo no digo que esas normas rígan ahora digamos pero acuérdese lo que decían los agraristas ¿se acuerda? cuando un esclavo está viejo claro claro entiendo totalmente ¿algo más? ¿seguimos? sí bueno gracias señorita Durán muy atenta no usted tuvimos una baja alguien se ha retirado bueno no importa entonces vamos a ver ahora la parte de la macro smithiana tal como la interpretan Eke Lundiever que es interesante la llaman anteproyecto del crecimiento económico la macroeconomía de Smith anteproyecto del crecimiento económico aunque el libro 1 estaba dedicado principalmente a lo que Eke Lundiever han denominado los fundamentos microeconómicos del valor y de la distribución ¿se acuerdan? en la caracterización de Fernández López decía el libro 1 era precios valor y distribución también contiene la famosa discusión de la división del trabajo que constituye el punto de partida de la teoría del crecimiento económico de Smith sobre la que hablaremos a partir de ahora efectivamente en el capítulo 1 y en el capítulo 2 el punto de partida de este proceso de crecimiento económico es la división del trabajo pero la división técnica no social como en los filósofos griegos Schumpeter ha observado que para él era prácticamente el único factor que explicaba el progreso económico una observación exagerada como muchas de este pensador austríaco aunque no del todo desafinada más pertinente sería decir que la creciente división del trabajo con los beneficios que reporta inicia el proceso del crecimiento económico pero es la acumulación de capital lo que lo sostiene a lo largo del tiempo y después veremos que hay como una especie de feedback o retroalimentación entre ambos en la lección que le dedica Kicillof en su libro a Smith hay un debate interesante que plantea cuando en ese mismo libro 1 Smith dice que la propensión al trueque se deriva de la división del trabajo que ahí tiene un problema porque la creciente división del trabajo la especialización etcétera no es un fenómeno que ha sucedido a lo largo del tiempo sino que se está acelerando ahora en el momento en que Smith empieza a escribir pero Smith no puede explicar eso dice Kicillof y creo que tiene razón entonces ahí hay una atribución un poco desmedida bueno en todo caso pueden leerlo en un pasaje citado con mucha frecuencia que ahora vamos a verlo porque es un pasaje delicioso Smith describe las ganancias de la especialización y de la división del trabajo en una fábrica de alfileres dice un trabajador sin adiestramiento en esta tarea quiere decir sin capacitación y que no esté acostumbrado al manejo de la maquinaria que en ella se emplea fíjense ustedes ya hay maquinaria por más que trabaje apenas podrá hacer un alfiler en un día y desde luego no podrá hacer 20 pero dada la forma en que esta tarea se ejecuta hoy día es decir en la década de 1770 no sólo la fabricación misma constituye un oficio particular sino que además está dividida en un cierto número de ramas de las cuales la mayoría constituye a su vez oficios particulares un hombre estira el alambre otro lo endereza un tercero lo corta un cuarto lo afila un quinto lima el extremo donde irá la cabeza esmaltar los alfileres otro de este modo la importante tarea de hacer un alfiler se divide en unas 18 operaciones distintas ejecutadas por distintos obreros en algunas fábricas mientras que en otras un mismo hombre ejecutará dos o tres he visto una el capítulo dos del libro uno se llama que la división del trabajo está limitada por el tamaño del mercado y ahí tenemos un ejemplo práctico mercado chico empresa más chica un hombre tiene que hacer más de una tarea he visto dice y acá hay todo un debate sobre si la fábrica existió o si no una pequeña fábrica de este tipo donde solo trabajaban 10 hombres fíjense que si trabajaban 10 hombres y había 18 tareas evidentemente salvo uno los demás cada uno tenía que hacer dos tareas y cada uno fabricaba 4.800 alfileres por día o sea dividiendo el total de alfileres es una medida de lo que llamamos productividad media pero si hubiesen trabajado separada e independientemente y sin que ninguno de ellos hubiese sido educado para esta tarea particular seguro que no podían haber hecho 20 y ni siquiera una sola alfiler al día que bien escribía este notable párrafo anticipa lo que a principios del siglo XX se denominará organización científica del trabajo el tallerismo que llevará la idea smithiana a sus extremos lógicos junto con su paradigma productivo el fordismo así denominado por Antonio Graus digamos la derivación de esto es la cadena de montaje esto es lo que encontré por internet no sé si es exactamente una fábrica de alfileres pero yo busqué fábrica de alfileres de smith y apareció esta imagen apareció 250 veces esta imagen y esta es una de las que estaba más claramente expresadas pin es en inglés así que parece ser y bueno está ubicado claramente en el siglo XVIII antes de la evolución industrial smith concluyó que la división del trabajo tiene tres ventajas cada una de las cuales lleva a una mayor riqueza económica en primer lugar un aumento en la habilidad y destreza de cada trabajador en segundo lugar un ahorro de tiempo derivado de lo anterior y por último la posibilidad de la invención de maquinarias esta última ventaja rara vez vista según nuestra humilde opinión resultaría según el filósofo escoso desde la concentración del trabajo del individuo en un objeto particular a causa de la división del trabajo y entonces bueno se le ocurría la idea de hacer algo para suplir ese trabajo nos resulta extraña esta ventaja toda vez que smith era amigo personal del inventor de la máquina de vapor james watt escocés como él quien obtuvo un lugar de trabajo en la universidad de glasgow gracias a su generosidad y quien patentó la máquina de vapor de agua en 1769 watt no era un simple operario sino que era un ingeniero mecánico y ahí tenemos la máquina de vapor de watt procedente de la fábrica nacional de monedía y timbre expuesta en el vestíbulo de la escuela superior técnica superior de ingenieros industriales de madrid eso que hoy nos parece una cosa primitiva revolucionó el mundo permitiéndole ahorrar energías al hombre y suplirlas por la energía de las máquinas estas ventajas aludidas están enumeradas al principio del libro 1 en el libro 5 muchas páginas más adelante como 800 o 700 y pico aparece una desventaja de esta creciente división del trabajo un hombre que gasta la mayor parte de su vida en la ejecución de unas pocas operaciones muy sencillas casi uniformes en sus efectos no tiene ocasión de ejercitar su entendimiento o adiestrar su capacidad inventiva en la búsqueda de varios expedientes que sirvan para remover dificultades que nunca se presentan pierde así naturalmente el hábito de aquella potencia y se hace todo lo estúpido e ignorante que puede ser una criatura humana adquiere pues la destreza de su oficio peculiar a expensas de sus virtudes intelectuales sociales y marciales no piensa no interactúa y ni siquiera sirve para soldado dice Smith con toda claridad en el libro cínico es decir que una desventaja es lo que algunos autores llaman la estupidización del ser humano aquí tenemos en buen romance el germen de la teoría de la alienación del trabajador tal como la presentará Marx en sus manuscritos económicos filosóficos escritos en 1844 pero publicado recién en 1932 más allá de que también Marx se base en tesis filosóficas de Feuerbach riqueza renta trabajo productivo e improductivo para Smith la riqueza nacional otra vez no se media por el valor de los metales preciosos a la usanza mercantilista sino por el valor de cambio del producto anual de la tierra y el trabajo del país o sea que la riqueza se mide por lo que los economistas actuales entienden por producto o renta nacional o como por mercancías y servicios disponibles como ya lo hemos señalado pero el filósofo escocés consideraba que la esencia de la riqueza era la producción de bienes físicos o tangibles solamente y esto llevó a su desafortunada según expresan Eke el Univer distinción entre trabajo productivo e improductivo según esta distinción el primero es el que produce un bien tangible que posee un valor de mercado mientras que el segundo por otra parte se traduce en la producción de cosas intangibles como los servicios prestados por los artistas o los profesionales o incluso el propio soberano Smith caracterizaba su propio producto como docente como esencialmente improductivo puesto que no resultaba en bienes tangibles que se vendieran en el mercado también incluyó en esta categoría los servicios de abogados médicos y otros trabajadores orientados hacia el sector que hoy denominamos servicios sin embargo sin embargo su ejemplo favorito a lo largo de la riqueza de las naciones para ejemplo de trabajo improductivo era el caso del mozo de cuerda que podríamos asimilar al servicio personal de menor calificación de la época una especie de changarín no es un ejemplo digamos equilibrado esta distinción de Smith nos dice en el que el universo ha sido tratada muy injustamente por supuesto es absurdo caracterizar las industrias de servicios como improductivas fíjense industrias de servicios ¿no? mala traducción de la anglosajón simplemente porque no producen bienes tangibles no obstante dicen Smith apuntaba a la distinción entre aquellas actividades que aumentan la inversión meta contribuyendo de este modo a la finalidad del crecimiento económico y aquellas actividades que satisfacen meramente las necesidades de las familias esta distinción es perfectamente válida en la teoría económica aunque la terminología elegida por Smith sea error hay que advertir que Smith no consideró inútiles a los trabajadores improductivos simplemente no consideró que sus actividades fomentasen el objetivo del crecimiento económico concluyen entonces el que lo nieve nosotros agregamos algo más será Sey el economista clásico encargado de eliminar esta distinción utilizando la noción moderna de producción como añadir utilidad a los bienes con lo cual esa distinción productivo e improductivo caía por completo en cambio tanto Ricardo como Marx persistirán en considerar a la riqueza como conjunto de mercancías tangibles a la manera de Smith por último la distinción mencionada puede considerarse una herencia fisiocrática más en el pensamiento del filósofo escocés solamente que extendiendo la noción de trabajo productivo del agro a la industria el papel del capital aunque la división del trabajo que Smith consideraba una tendencia inherente en la sociedad pone en marcha el proceso de crecimiento es la acumulación de capital la que lo mantiene como dijimos hace un ratito los elementos clave de este proceso son la naturaleza la acumulación y el empleo del stock por stock entendía Smith lo que en términos modernos es riqueza una parte de la cual o toda se reserva para el consumo y otra puede reservarse para producir una renta adicional por medio de la inversión cuanto mayor sea esta última proporción mayor será el potencial de crecimiento de cualquier nación o sea mayor ahorro mayor inversión idea básica del pensamiento no clásico posterior ¿qué es el capital para Smith? se trata de un conjunto de bienes distinguiendo entre capital fijo y capital circulante diferencia explicada en el capítulo 1 del libro 2 de la riqueza de las naciones de una manera extraordinaria el capital del mercader dice Smith sale continuamente de sus manos en una forma y vuelve a ellas en otra y solo por esta clase de circulación o de cambios de formas sucesivos puede rendirle algún beneficio cabe con propiedad llamarse al de esta clase capital circulante pero el capital también puede emplearse en mejoras del suelo en adquirir máquinas y herramientas para la industria o bienes que puedan rendir un beneficio o rentabilidad sin que cambien acá está mal sin que cambien de dueño ni de van circular falló acá la labor de edición pido disculpas con propiedad puede llamarse al de esta clase capital fijo miren que sencillez todos los estudios posteriores adoptaron las categorías de 1000 y por lo tanto quedó sepultada esa distinción fisiocrática como dijimos la vez pasada la acumulación de capital aumenta el fondo de salarios lo que a su vez permite que un mayor número de trabajadores se incorpore a la actividad productiva incrementando de ese modo el tamaño del producto nacional como dijimos al principio los trabajadores agotan el fondo de salarios a lo largo del tiempo señorita Durán a medida que obtienen del mismo los adelantos necesarios para su subsistencia durante el proceso de producción sin embargo al final del mismo los bienes o mercancías producidas se venden ordinariamente con un beneficio de manera que se repone e incluso aumenta el stock de bienes salariales capital circulante por la suma que representa el beneficio obtenido así a través de la acumulación del beneficio el stock de capital crece a lo largo del tiempo sosteniendo así un mayor número de trabajadores y un mayor producto en el siguiente periodo de producción la cadena completa del crecimiento económico tal como la representaba Smith puede resumirse en el siguiente gráfico que está la contribución propia de Ekeliniever en el que el crecimiento se contempla como un proceso continuo en tanto la cadena de causación no se rompa a ver partiendo de la edición del trabajo donde debiera hacerse digamos un corte epistemológico como lo hizo el filósofo escocés la línea de causación opera en el sentido de las agujas de un reloj la restricción última del proceso de crecimiento es la dificultad creciente de encontrar nuevas inversiones rentables a medida que el stock de capital sigue creciendo a lo largo del tiempo acuérdense crece el stock de capital baja el beneficio esta dificultad en Ricardo va a desembocar ya lo veremos en el estado estacional entonces división del trabajo en la forma explicada en el párrafo maravilloso de la fábrica de alfileres crea una mayor productividad y por lo tanto una mayor producción y por lo tanto permite pagar salarios más altos eso implica una renta per cápita más alta niveles más altos de consumo porque el consumo depende de la renta y por lo tanto en términos de mayor riqueza de una nación y mayor acumulación de capital y ahí se reinicia el simbol yo había hecho el corte epistemológico acá y que después hay un fit ¿se acuerdan que lo dije? bueno ahí lo tenemos ahora esto es posible si siempre hay oportunidades de inversión si las oportunidades de inversión empiezan a decrecer podríamos pensar que el tamaño de esto se achisca digamos y eventualmente ese círculo virtuoso se corta sostiene Smith que libre de interferencias o distorsiones ocasionadas por ejemplo por los gobiernos mercantilistas ¿no? esto es privilegiando al mercado el destino natural del capital es en primer lugar la agricultura luego la industria y finalmente el comercio lo expone en el capítulo 1 del libro 2 perdón del libro 3 por consiguiente siguiendo el curso natural de las cosas la mayor parte del capital de toda sociedad en crecimiento se encamina primero hacia la agricultura después hacia las industrias y por último hacia el comercio exterior este orden de cosas es tan naturalísimo que según yo creo se ha practicado en un grado o en otro en toda sociedad que ha dispuesto de un territorio hipótesis fuerte de Smith ¿por qué esta secuencia sería natural? previamente en el capítulo 5 del libro 2 ha brindado una primera explicación su criterio es la relación cantidad mano de obra cantidad de capital como puede leerse a continuación aunque todos los capitales se destinan únicamente al mantenimiento de la mano de obra productiva sin embargo la cantidad de esta que son capaces de poner en movimiento capitales iguales varía de un modo extraordinario según el empleo que se les dé la cantidad de mano de obra productiva que pone en movimiento dentro del país será tanto mayor cuanto mayor sea la parte del mismo empleada en la agricultura después del empleado en la agricultura es el capital empleado en las industrias el que pone en movimiento la cantidad mayor de mano de obra productiva el que se emplea en el comercio de exportación es el que menos eficacia tiene de los tres o sea no solo mano de obra sino mano de obra productiva cojo con eso sin embargo una vez más se contradice ya que en el mismo capítulo puede leerse que el móvil único que resuelve el propietario que resuelve al propietario de un capital a emplearlo en la agricultura en la industria o en alguna rama específica del comercio mayorista o minorista es el cálculo de su propio beneficio particular jamás toma en cuenta las distintas cantidades de mano de obra productiva que ese capital puede poner en movimiento esto contradice rotundamente lo que dijo antes ¿cómo conciliar ambas afirmaciones? según Fernández López el modo directo y natural para ello es concebir al beneficio del capital como una proporción del trabajo empleado lo cual podría haber inspirado lejanamente las teorías de la plusvalía de algunos socialistas de la primera mitad del siglo XIX y al propio Marx cabe formularlos esta pregunta ¿el capital invertido en un sector o en otro da el mismo rendimiento? al respecto explica Spiegel que mientras la creciente acumulación de capital tiende a elevar la demanda de trabajo y en consecuencia el nivel de los salarios eso tendrá también como consecuencia la baja de la tasa de beneficio lo hemos visto conforme se va acumulando más y más capital se va haciendo más pronunciada la competencia entre los propietarios de capital que buscan inversiones provechosas y como resultado el capital se va yendo a inversiones de rentabilidad decreciente en cuanto al interés tendrá a variar con el beneficio así como según el filósofo escocés bajo condiciones de perfecta movilidad las ventajas e inconvenientes de los diversos tipos de trabajo tenderán a igualarse lo mismo ocurrirá con los diferentes usos del capital o en términos modernos bajo estos supuestos los beneficios tenderán a nivelarse a una tasa uniforme como presupone el modelo de la competencia perfecta bajo presupuestos de libre movilidad no intervención etcétera por lo tanto para asegurar la continuidad del proceso de crecimiento económico debe compensarse continuamente la tendencia decreciente de la tasa de beneficio ya que no solamente el stock de capital limita la tasa de crecimiento sino que también lo hace la posibilidad de contrarrestar dicha tasa problema similar al que enfrentaron Ricardo y Marx con posterioridad por último Smith afirma que el comercio exterior es más rentable que el interior pero no lo puede demostrar aunque sirva la Ricardo posteriormente con la teoría de los costos comparados o de las ventajas comparativas que va más allá de la teoría del comercio exterior de Mill que solo de las ventajas absolutas que considera solo la parte productiva digamos sin entrar a considerar los costos bueno esa es la bibliografía general y esta es la de profundización aquí está el artículo del doctor Olivera y el libro de Mick en el libro de Mick hay un artículo interesante sobre la teoría de los cuatro estadios en la obra que es la influencia básica de la ilustración escocesa en la obra de Smith voy a finalizar la grabación de la ilustración de la ilustración de la ilustración de la ilustración